En la construcción de la barda perimetral de la Escuela de Nivel Medio Superior con Alep Celaya, el Gobierno Municipal ha destinado cerca de 2 millones de pesos de recursos federales del Ramo 33, por lo que se busca que los estudiantes y personal docente, así como la institución en general, tengan una mejor seguridad. Este jueves, el alcalde Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo acudió a la escuela para supervisar la obra y fue recibido por directivos y además el alumnado del plantel. Fue el director de obras públicas, Enrique Miranda Carrera, quien explicó las obras que se han llevado a cabo, pues esta es una segunda etapa. Devolición de 384 metros cuadrados de banda ya en malas condiciones, 104 zapatas, cadenas de desplante por 305 metros, cadenas de cerramiento por 165 metros, rehabilitación y colocación de herrería, 50 piezas y una longitud de banda de bloco total de 305 metros. Y su costo fue por 904.208 pesos con 40 centavos. La banda que actualmente se está construyendo inició hace tres semanas y terminará el 13 de noviembre. El director del plantel agradeció los apoyos recibidos para lograr la construcción de una barda digna, pues la anterior incluso tuvo que ser demolida. Es porque después de analizar varios planteles de diversos subsistemas, fuimos considerados como un plantel modelo. En el lugar, algunos maestros y alumnos del plantel también solicitaron al alcalde Ramón Lemus su apoyo para colocar el pavimento de la calle que da acceso a la escuela, pues en época de lluvias se vuelve intransitable. Con imágenes de David Leduar, para Vía Noticias, América Ortiz. Gracias por ver el video.